Le vamos a dar los muy buenos días a Bruno Cerone, prestador turístico empresario de la ciudad de Tandil, con quien vamos a conversar un poco acerca de las expectativas para esta Semana Santa. Bruno, ante todo, muy buenos días. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están por ahí? Todo muy bien, con ganas de conocer un poco cuál es la expectativa con la cual Tandil está, bueno, comenzando, transitando los primeros días de la Semana Santa. No, no, como siempre, Semana Santa es una fecha que es una fecha muy pedida para Tandil, y esta no va a ser la excepción, precisamente ya está bastante reservado, no sé si en su totalidad, pero prácticamente en su totalidad, así que, nada, espero no ver qué pasa con el clima, para que nos acompañe un poco, pero va a ser una excelente Semana Santa, que va a cerrar un verano que realmente es muy bueno turísticamente para nosotros. Después, digamos, de todo lo que fue la pandemia, aquel parate tan importante que hubo, evidentemente, de alguna manera, como que le están dando al sector del turismo una segunda oportunidad, ¿no? Sí, 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 ya, bueno, digamos, prácticamente volvemos a la normalidad, más allá de que todavía hay que tener cuidado y algún protocolo hay que seguir manteniendo, pero prácticamente ya estamos en niveles de ocupación, niveles de trabajo prepandémicos, y eso hace, digamos, que tiene otra realidad, y realmente se está trabajando bien, el verano fue muy bueno, así que se está terminando, se está teniendo una buena temporada. Creo que empujado por dos o tres motivos, primero, el cierre de fronteras al exterior, digamos, el verano no se puede viajar afuera, entonces hizo que la gente de París conociera nuevamente nuestro país, y llegó a que mucha gente redescubriera a Argentina, que por ahí tenía la costumbre de irse afuera, después ese tema de privilégio, no podemos dejar olvidarlo, que fue una medida que uno puede estar de acuerdo o no en el gasto, pero, bueno, la inversión se hizo, entonces hizo que muchísima gente viajara por el país, y, digamos, se colaboró para que viajara, entonces, realmente, el verano fue bueno, y, bueno, Semana Santa es un clásico de la ciudad, que todos los años se vende, y, bueno, ahí tenemos la recepción. Con el tema del previaje, por ejemplo, bueno, seguramente mucha gente con mucho tiempo ha sacado ya justamente la reserva, ¿no? Sí, por ahí la del previaje ahora, la gente yo creo que no la utilizó, ahora, sino, fue un buen hacer gasto que ya tenía que cargar su tarjeta, digamos, ¿no? Por ahí, viajó en el verano, entonces, tiene un remanente a la gente, lo va a gastar ahora, más que nada, yo creo que, pero no está pasando eso, que gente que viene a gastar lo que le tenía la tarjeta de previaje, pero sí, sí, fue una medida que impulsó un poco al sector y, digamos, puede estar, puede tener una mirada positiva o negativa, pero, bueno, la inversión se hizo, así que la gente lo está abusando. Perfecto, y en lo que tiene que ver justamente con, bueno, lo que busca el turista, qué es lo que viene a buscar aquí en la ciudad de Tandil, qué tipo de alojamiento, en el caso de ustedes, cómo lo están observando en materia de hotelería, por ejemplo. No, mirá, Semana Santa, como es una fecha tanto de día para Tandil, se vende requiembros de alojamiento, tanto lo que es cabaña como hoteles, el turista en Tandil, mirá a buscar aquí una ciudad tranquila, una ciudad linda, una ciudad que es amable, un turista, digamos, desde la gente que es muy amable, tiene que buscar una gastronomía, también la gente de gastronomía, nosotros nos damos cuenta porque somos acá, pero tiene varios restaurantes de primer nivel, donde se come realmente muy rico, una ciudad para sierras que se pueden disfrutar, donde se puede ir a caminar, donde se pasa actividad, tiene lugares accesibles, también es una ciudad que brinda mucho, y con respecto de lo que decía Hugo, ahí lo que primero se trata de las cabañas, digamos, porque la gente por ahí se identifica con Tandil, con una cabaña, por la serranía y por el ambiente natural que tiene, y bueno, después también se comprendan los hoteles, pero Semana Santa, al ser todos solicitados, se alquilan, se vende todo, digamos. También la realidad es que Semana Santa son tres días o tres noches, entonces no, no es un promedio que le hace tanto de día, digamos, o las cabañas, para que tengan un negocio que sea próspero, necesitas tener una cantidad de noches mensuales que te permitan, Semana Santa no es un promedio, sino es una excepción. Correcto. Y en lo que tiene que ver al perfil de quien concurre a un hotel o quien concurre a una cabaña, ¿podemos llegar a diferenciar de una u otra manera quien va a cada lado? Sí, sí, hay una realidad que por ahí que define eso son los chicos, ¿no? Cuando habrá familia con chicos, porque busco una cabaña para que tenga un espacio, para que pueda jugar, y por ahí si son matrimoniosos, son gente poco más grande, o algo al contrario, parejas jóvenes buscan hoteles donde estén más tranquilos, entonces por ahí las familias buscan más cabañas y las parejas buscan más hoteles. Yo creo que si se puede definir, se puede definir así. Y Tandil, bueno, tiene la gran ventaja de tener todo tipo de alojamientos y especialmente los de muy buen nivel, ¿no? Sí, sí, Tandil ha trabajado mucho con eso, y hace, digamos, que la vara vaya siempre para arriba, porque siempre tenés cabañas, son muchas, las cabañas casi la mayoría han incorporado el sistema de spa, o clima climatizada, lo mismo pasa con los hoteles, entonces siempre se va empujando para arriba. Perfecto. Bruno, en lo que tiene que ver justamente con el trabajo que se viene realizando en manera conjunta, los prestadores junto con el municipio, en este sentido, evidentemente, eso da resultados también, ¿no? Sí, sí da resultados, digamos, el lugar que más reúne siempre ha sido el Instituto Mixto, digamos, donde uno de nosotros, el privado puede poner su grano de arena y poder dar su opinión y poder tomar decisiones, y el público también, digamos, participando en ese ambiente, entonces eso hace, digamos, que sea mucho más interesante la comunicación y que sea interesante el trabajo conjunto, que es lo que se necesita, digamos, ¿no? Nosotros no estamos para, digamos, para discutir ni pedir, sino estamos para apoyar y para contribuir, entonces yo creo que esos ambientes son lindos para eso. Bruno Cerone, le agradecemos muchísimo este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO, ha sido usted muy amable, y por supuesto lo mejor en usted para todos los prestadores turísticos, porque sabemos que eso repercute, es plata que queda aquí en la ciudad de Tandil. Seguro, seguro, eso es una realidad, y gracias por reconocerlo, digamos, si el turismo tiene un impacto en la economía de peor ciudades, es gigante, nosotros el segundo paso que estamos dando este año vamos a empezar a tratar de medir el impacto del turismo en la ciudad, como para empezar a poner blancos en negro y cuántos pesos entran a la ciudad en materia turística, como para tener una realidad mucho más acabada. Y nuevamente, tal vez con la comunicación. Perfecto, realmente bueno ese trabajo también, tener ese dato. Muy amable hasta cualquier momento, ¿eh? Buenas semanas, saludos. Muchas gracias, Gustavo. Estábamos conversando aquí con Bruno Cerone, justamente, prestador turístico aquí de la ciudad de Tandil, un poco el panorama de lo que será esta nueva Semana Santa, lo que son justamente las reservas y por supuesto lo que se viene aquí en la ciudad de Tandil.